Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Mundo Cripto y en el video de hoy vamos a estar hablando acerca de Bitcoin las noticias que fueron saliendo estas últimas semanas, estos últimos días y ver hacia dónde puede llegar a ir el precio en estas próximas horas o próximos días acerca de Bitcoin Antes de arrancar con el video, como estamos viendo en pantalla vamos a hacer el análisis dentro de la plataforma de Bybit que tiene los gráficos de TradingView y todas las herramientas de forma ilimitada ya saben que en TradingView hay que pagar una suscripción pero acá en Bybit tenemos los mismos gráficos y con todas las herramientas de forma gratuita y además en la descripción y en los comentarios les voy a estar dejando el link de referido a Bybit ¿Por qué? Porque hay una promo súper especial que están dando por registrarse un bono de 30 UST y si llegan a hacer un depósito de mínimo 10 UST que es muy poco monto, no hace falta gastarlo sino solo depositarlo estarán dando bonos de hasta 100 UST o también diferentes descuentos en comisiones y demás cosas así que es súper interesante Bybit una plataforma que viene haciendo las cosas muy pero muy bien y ahora sí vamos a arrancar con el análisis En pantalla estamos viendo el gráfico de una hora vamos a abrir grande y qué tenemos para ver tenemos para ver que estaba haciendo Bitcoin una vez que llevó a la resistencia de los 62.000, 63.000 dólares empezó a formar una especie de tendencia bajista con una línea marcada en donde hacía piso y rebotaba esto lo logró haciendo y una vez que llevó acá en el día hoy sobre la madrugada, ¿no? el 1 de noviembre, perdón, ayer porque van a estar viendo el video en el día 2 de noviembre entonces una vez que llevó acá rebotó con fuerza y qué es lo que impidió que siga subiendo esta barrera de acá como ven, hay que tener en cuenta que tenemos una resistencia muy fuerte en la zona de los 62.500 por suerte ahora la rompimos, ¿sí? pero la barrera acá le impidió seguir subiendo y bajó lo bueno de esto es que no llegó o no siguió de nuevo a la línea de tendencia y se recuperó bastante rápido, ¿no? entonces, ¿cuál es el panorama de ahora? yendo a escalas más grandes como ven, en escala de una hora el precio y la resistencia la rompimos bastante bien con un velón súper fuerte pero en cuatro horas ¿qué tenemos para hablar en cuatro horas? en cuatro horas podemos ver que esta línea de tendencia la vamos a borrar la línea de tendencia en una hora quedó ya también borrada ya no ya no respeta más la línea y lo que podemos ver es una fuerte resistencia en este rango y ahora les voy a decir cuál es el problema que estamos teniendo ahora con Bitcoin es que tenemos una fuerte resistencia y un fuerte soporte en esta zona también de los 60.000 entonces el soporte de 60.000 la resistencia ahora mismo es de aproximadamente 64.000 dólares ¿qué es lo que está pasando? necesitamos una zona lateral entre los 60.000 y 64.000 dólares y en cuatro horas se está llegando a cerrar una vela con techo volado así que es súper importante para ver cómo cierra esta vela si cierra a este a este precio y deja esta forma de techo volado es una señal de que probablemente podamos una pequeña corrección en las próximas horas o en los próximos uno o dos días ¿por qué? porque estaría rechazando la resistencia que rechazó una vez dos veces y podría ir a buscar de nuevo el soporte de los 60.000 así que hay que tener cuidado con esta vela de cuatro horas para ver cómo cierra es una señal un poco bajista el cierre de esta vela pero aún quedan un par de horas y no sabemos si va a cerrar de esta forma el RSI tiene para subir un poco más el MACD también tiene un poco más de subida entonces yo creo que quizás si logra tener un poco más de fuerza puede romper esta resistencia y ahí sí una vez que rompemos la resistencia es probable que Bitcoin vuelva a buscar el máximo histórico que fue a tocar hace unos días en los 67.000 dólares pero ahora el panorama de ahora es esta zona lateral entre los 64.000 y 60.000 dólares estamos en la zona alta cuidado bueno hay trades en estos precios zona alta del Bitcoin la vela de cuatro horas cerrando con techo volado y rechazo hacia la baja entonces es probable que tengamos una pequeña caída para las próximas horas quizás me equivoque pero en el análisis técnico esto daría que podríamos empezar a ir a la baja siempre y cuando cierre el velón de cuatro horas así ahora si antes que cierre el velón este nos vamos para la alza podemos seguir rompiendo la resistencia y ahí si seguir de nuevo a máximos históricos ahora vamos a hacer último vistazo en escala diaria para Bitcoin a ver que podemos estar viendo en escala diaria y en escala diaria podemos ver un RSI que sigue curvó para ir a la alza Maggi curvándose a la alza entonces ahí si hay muchos indicios en escala más grande de buscar máximos históricos tenemos Maggi con recorrido RSI con recorrido acá de nuevo como les marqué en cuatro horas intentando romper la resistencia de los 64.000 estas próximas zonas son muy pero muy importantes para ver qué hace el precio de Bitcoin y que no dé rechazo en estas zonas de resistencia si rompemos la zona de resistencia muchas fichas para ir a buscar de nuevo el máximo histórico y atentos atentos a esto una vez en tan máximos históricos estoy buscando el pincel atentos a que no haga una especie de M ya saben está lateralizando puede subir y si da rechazo si da rechazo perdón que se me fue el máximo si da rechazo esto daría un doble techo en máximos históricos y daría una forma de M para una corrección bastante fuerte una vez que llegamos a máximos históricos si rechazamos la zona alta muchas ballenas van a querer vender mucha gente a tomar ganancia los osos van a querer vender también en la zona de los 67.000 para poder recomprar más abajo entonces estamos en una zona crítica para entrar ahora para entrar ahora la verdad yo me esperaría un poco a lo sumo si quizás rompemos la resistencia echamos a buscar máximos históricos pero son de 64.000 a 67.000 dólares la verdad que no hay mucho profit no habría tanta ganancia para el riesgo que estamos corriendo estar en zona de resistencia como mucho podríamos ir a un doble techo y ahí sí yo creo que llegaría una pequeña corrección ¿por qué? porque si vamos a la escala semanal esperemos que cargue escala semanal entonces ¿qué tenemos en escala semanal? es que cada vez que Bitcoin sube fuerte hay un mechazo así para corregir como sucedió acá como sucedió acá también acá también sucedió en la semana cuando subió fuerte y acá ya tocaría también una corrección y es por eso lo que digo no se asomen si sucede en estos próximos días un mechazo bastante fuerte a la baja por lo menos a los 55.000 56.000 dólares esto obviamente si no rompe los 64.000 podemos tener corrección y si no rompe los y si rompe los 64.000 pero hace un doble techo en los 67.000 que es el marzo histórico también podríamos tener una corrección bastante fuerte recuerden nuestro máximo soporte ahora hasta donde puede bajar es los 60.000 si rompe esos 60.000 ahí si podríamos tener la corrección que yo estoy esperando en escala semanal con un mechazo bastante fuerte a los 56.000 dólares aproximadamente y bueno hasta acá llegó el análisis técnico y ahora si vamos a ver un par de las noticias que estuvieron saliendo estos últimos días que dice acá gerentes institucionales compran Bitcoin por el valor de 2.000 millones de dólares en octubre octubre fue un mes récord para los fondos de Bitcoin gracias a la aprobación de dos ETF vinculantes a futuros en Estados Unidos ya saben que la aprobación de estos ETF fue lo que hizo que Bitcoin tenga su momento y suba a los 67.000 dólares y haga máximo histórico básicamente fue desde que salió la aprobación de los ETF de Bitcoin y ahora dice los flujos de entrada de instituciones en los productos de Bitcoin se recuperaron bruscamente en octubre como les dije antes y la demanda de Bitcoin se ha estado recuperando gradualmente en los últimos meses en medio de las expectativas de que la Comisión de Bolsa y la SEC de Estados Unidos apruebe su primer fondo cotizado en Bolsa de Bitcoin que es lo que les acabo de decir bueno noticia número 2 tenemos esta que les vengo a mostrar por acá que es lo que yo les decía en el análisis el precio de Bitcoin en un canal descendente que ya lo rompió ese canal como estemos viendo y la prea incluso podría convertir los 60.000 en resistencia pero bueno como vimos en el gráfico los 60.000 no serían resistencia sino más que un soporte tendría que haber dicho acá sería los 60.000 sería como un soporte la noticia está un poco errada pero esto sí el canal descendente lo rompió al alza y los 60.000 está actuando ahora como resistencia nuestra resistencia es los 60.000 dice el precio de Bitcoin parece carecer de las fuerzas necesarias para volver a probar el máximo histórico de 67.000 dólares atentos a lo que le dije también y atentos una estallada 67.000 dólares puede ser zona también de take profit recuerden los osos y las ballenas van a querer tomar profit en marchas históricos se va a formar un doble techo bastante peligroso y yo por las dudas tomaría profits en esa zona si es que vuelve a ir de nuevo entonces tenemos esta noticia y por último tenemos esto acá la métrica Wealth Supply Shock detecta una tendencia a la acumulación de varios meses mientras Bitcoin centra su atención en volver a probar los 67.000 dólares los mayores inversores de Bitcoin últimamente han aumentado sus reservas en sintonía con la actual recuperación de precio y también dice bautizado como Wealth Supply Shock el indicador on-chain representa la relación entre la cantidad de Bitcoin que poseen las ballenas y los peces las ballenas representan elecciones que tienen entre más de 10.000 Bitcoin y 100.000 Bitcoin mientras que los peces son los que tienen entre 0.001 Bitcoin y 1 Bitcoin perdón esto es entre 10 Bitcoin y 100 Bitcoin las ballenas denominadas son entre 10 y 100 Bitcoin entonces la lectura esta de este índice demuestra un aumento en mayor grado de acumulación por parte de las ballenas frente a los peces frente a todos nosotros es decir esto quiere decir que las ballenas están joliendo joliendo cada vez más y nosotros cada vez estamos joliendo menos entonces hay que tener cuidado porque cuando las ballenas se pongan de acuerdo esto quiere decir que cuando se pongan de acuerdo a vender no sabemos que precio les gusta para vender pero quizás si sea los 67.000 un buen precio para ellos de toma de ganancia el precio lo van a tirar muy pero muy abajo y tenemos una corrección bastante fuerte es por eso que les digo que estén bastante resguardados porque las ballenas tienen claramente el poder y más lo podemos ver con este gráfico entonces hasta acá llegó el video de hoy como les dije link de referidos en Bybit para tener bonos y demás cosas una plataforma muy interesante cualquier duda sobre el video o el análisis dejen en los comentarios y ahora sí nos vemos en el próximo video analizando más criptomonedas hasta la próxima que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video